...partido frente a Real Garcilaso en Cusco, faltando 5 minutos para el final de ese partido de reserva, perdió la vida como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Aquí vemos en el momento que tratan de reanimarlo, el partido, más allá de una cuestión estadística, lo estaba ganando Real Garcilaso 2 a 0, faltando 5 minutos, perdió el conocimiento, perdió la vertical, Jair Clavijo, y falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.